¿Qué tal gente de YouTube? Y bienvenidos a la... Bueno, a KeyWars Battle Y bienvenidos a la... Cuarta parte de Knack Y bueno, ahora estamos en el santuario Donde supuestamente nació Knack Y vamos a continuar donde lo dejamos Y nos saltamos como 3 minutos Porque había una parte donde no podíamos pasar Y nos moríamos Y no tenía mucho caso subirla Así que... ¿Qué está pasando? Y por eso no tenía mucho caso subirla Y nos acabamos de caer De un malvado precipicio Y bueno El Duck Como nuevo Está bien joven el Duck No me lo creo A pun que no nos caigamos Porque se me ha pasado varias veces que nos caímos Porque nos confundimos de el piso y el piso Y el piso y el piso Ya, ok Ya te mostré el diamante Así que ahorita no es necesario que lo agarremos Y bueno Eso es puro parkour Y yo soy pésimo para el parkour Y bueno Ahora sí ando más animado Porque la tercera parte la grabamos a las 12 de la noche Ay, ay, ay Se cae el puente Y bueno Y esta ya la estamos grabando al mediodía Ay, me dio No fue el arquerito Cuidado, cuidado que hay una mosca aquí ¿Qué? Súper Súper molesta Ay, ay, ay Odio las moscas Ay, cuidad Ay, cuidadito Nadie se mete con el gran knack Ahí estamos Ah, por fin Hay un poquito de historia Ayudamos al joven doc Seguimos A ver Más de estos elfos No, 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 no Ahí estamos R, R Ahí estamos Le dimos uno de lazo No Cuidado Golpeamos Ahí estamos Más elfos En verdad estos elfos de vez en cuando caen mal Me caen mejor los robots Que destruyeron la estatua del elf Fos el doctor Más y más elfos van a seguir Estoy seguro Mientras hacemos este parkour de primera Ah, no, esa de arriba Esa de arriba Subimos Hay más piedras aquí Ya estamos un poquito más grandes Y recuperamos la salud Al 100% Y espero que no nos baje ni un poquito Porque en verdad Para conseguirla está difícil Y go En serio No sé si es un noble Tremendo ese Bueno, a ver A ver, a ver Más diamantes Cuidado, cuidado R, R Ahí estamos Ahí una motocicleta pasa aquí No, cuidado, cuidado Ahí estamos Ole Una mochila roja En serio Acércate Ahí está La mochilita roja de Cars Será una La ayuda doctor joven Ahí estamos Ahora qué Ahora qué, Doc Vamos Apenas llevamos poco de gameplay Y continuamos No importa Ah, nos acaban de dar un trofeo De acaparador Se llama así El trofeo Bueno Cuidado, Nak ¿Qué es eso? Esas rocas son muy resbaladizas Sí, ya lo anoté A ver, destruimos esta cosa aquí No No Ahí estamos Esto nos da piezas No Cuidadito Que yo me resbalo En estas piezas Uhhh Ahí estamos Ahí estamos Así que son resbaladizas Estas piedras Esos insectos Insecto Y ya me están cayendo Feo, feo, feo Porque en verdad Sí me han bajado la vida Y Son ocasional Ay Me han ocasionado Morirme varias veces Y no me cae muy bien Cuidado con los Arker Prefiero a los que traen el mazo Y se pueden a pelear así Y a Arma blanca A los que traen arcos Bueno, a ver Ataque rápido R con cuadrado A ver Sí, ya lo practicamos Ay Son bombas Uy, ahí estamos No, se nos olvidó nada No, pues no hay nada Es más que Yo me he bajado la vida Uy No, no, no El bombardero No me gusta No me gusta el bombardero Me va a bajar toda la vida Este Sirachi El Doc Por fin aquí está conmigo Doc Tú Usted pásale Que a mí ya me van a matar Es que el Doc En verdad Prefiero a esos Que golpean No Ya me morí Me morí Otra vez hasta acá En serio Ya lo golpeamos Este Boom Ahí estamos Vamos Ay, ya por fin Que no nos maten tanto Porque en verdad Si nos acaba la vida No crean que Tenemos vida infinita Uy Uy Cuidado Temos que matar Temos que matar Ay Venga para acá Puño Me bajó la mitad de la vida En serio Agarra No No me lo creo Uy Ahí estamos Golpeo Golpeo Uy, avanzamos Mejor avanzamos A pelear con este A ver Golpeamos eso Avanzamos Sí Más piezas Por fin Por fin Es vida Para nosotros Obviamente A ver Las trampas De los elfos minis Cuidado No Me dio Me dio Me dio La bendita Trampa Ahí viene el doctor No 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 Ahí estamos Oh Ole Oh Más piezas Más piezas Y boom Ahí estamos Hasta en cámara lenta Lo hacemos esto Uy Ya por fin Tenemos más piezas Y más vida Porque el generador Nos quitó varias A ver Ya me callo Para que oigan bien Ahí estarían con sus títulos Habrá que volver Por donde vinimos ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando a ver? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Ah, son buenos Son buenos Son buenos Son buenos Dije No No, 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 no Me la creo Por favor No, no, no No, no Ay, por favor Ya me bajó muchísima vida Me bajó la mitad Y no era el único Pero esos son buenos Son los del doctor Los del doctor Víctor Si no se acuerdan No me digas Que me quiere No, no me la creo Ya me van a matar Ya morí Me mata Me mató Me mató El desgrachi No Otra vez Va a pasar lo mismo Ahí estamos Usamos los diamantes Ahora sí tenemos que Y ahí estamos Agarramos los diamantitos Hoy ahorita que puedan No, no, no Cuida Ahí estamos Agarramos Agarramos Ahí, ahí Y este juez Que está un poquito Difícil Ahí estamos Nadie se mete Con el gran No me lo digas No 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 me digas Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Golpeamos Uy Ya nos falta uno Nos queda uno Y golpeamos por la espalda Como se lo merecen Estos desgrachis Le da más piezas Sí Ahí está Víctor ¿Por qué me mandaste Los robots A que me atacaran? Víctor A ver Con K ¿Están todos bien? Todos los robots Nos atacaron Sí Los habrán confundido Con duendes Lo siento mucho Como estamos Parro Y color azul No te preocupes Víctor Conseguí un par de reliquias Gracias a eso Así que te diré Que me siento bastante entero Hay una corriente de aire Por esta dirección Echemos un vistazo Es fácil Te puedo dar un trancazo Así que no provoques Ajá Un trancazo chiquito Te voy a golpear Suavemente Para que no llores Suavemente Ahí estamos Mira Víctor No que estás No estás viendo No sabes lo que puedes encontrar Duendes Guardianes Cuanto mayor es el tesoro Creo que sí Esos eran buenos Creo que estos sí están buenos Porque no nos atacaron Hay diamantes Ahora sí Ahora estamos Pobres en diamantes Déjalo Déjalo Son buenos No sé por qué Los atacamos Si son buenos A ver Que golpearlos parece A ver Agarramos el diamante No pues no Creo que sea por ahí Vamos por la otra Y no Tampoco por ahí Porque está una reja Más diamante Hola ¿Cómo están? Guapos Va a salir Ahí está el don Víctor Mientras yo patino Aquí Me caigo Me caigo No Ahí estamos No creo que sí Tenemos que bajar Cuidado con las trampas De elfos Diamante No Ahí estamos Diamantito A ver Cuando llevamos De gameplay Porque A veces Nos sobrepasamos Al jugar A ver Cuando llevamos Si Aunque Tenemos tiempo Si Bueno Otro logro Me pegó a mi Mi propio compañero Lo matamos Aquí Uy Nadie se mete Con el gran nak Ah Por fin Salimos Por fin Ahí estamos Uff Ust Ust Por fin Y otra vez Estamos De No lo mates Ahí Rompe la pared Compañero Atrás Atrás había piezas Ahí Rompemos la pared Porque de vez en cuando Si Jijiji Necesitamos Ya tenemos Un ataque De diamante O de oro Como se diga Diamante de oro Nos resbalamos O patinamos Con los pies Aquí A ver Golpeamos Por la espalda Aunque no Nos deben atacar Ole amigo Con quien se mete Otra vez Patinamos Uy Rompemos La pared Ah Más diamante Seguro Si es más diamante Me dio bien Un poquito De diamante Mataron A mi amigo El robot Para eso No funciona Víctor Ajá Es que Víctor En verdad Hace buenos robots Pero no sirven De nada ¡Ah diamante! De atrás Ah diamante No Se nos va a caer El maldito Aquí estamos Ya tenemos Más diamante Uy Y bueno Vamos El 4 de noviembre Aquí tendremos Ese día El Call of Duty Advanced Warfare Para todos los que son Muy seguidores Del Call of Duty Aquí estará el 4 de noviembre Cuando salga Ahí está Hallamos la guarida De los duendes Town Si podemos ¿Qué es eso? Es un castillo Son tanques Rider ¿Logras oírme? Rider Se parece a la que buscamos Está a unos 10 kilómetros Se parece a la que buscamos Obvio Confiado Nos vemos ahí ¿Es todo? No le dijo Cómo pasar por la mina Sé que él logrará Atravesarla Aunque tenga que escalar Cinco montañas Para hacerlo Ya casi Listo Llamé al resto Mientras más grande Se hace Las dos Las más grave Y ya ¿Cuánto tiempo Nos queda de gameplay? 4 minutos Si podemos hacer más En 4 minutos La capturadora Deja de grabar Aunque tal vez Para cuando Porque supone Que Minecraft Va a salir Para Play 4 Y ese si Lo vamos a traer aquí Y ese tal vez Si podemos Puede ser Que los videos Duren hasta más de Pues no sé Unos Que los videos Duren tal vez 30 minutos Y bueno Pero hasta que salga Para Play 4 Que ya se anunció En la E3 Que hubo Y bueno Vamos a ver A ver Ya más diamante Por un ataque Cuidado con los Bombarderos Yo les llamo así Cuidado por la espalda Bomba, bomba Ahí estamos Hay piezas, piezas Ahí tenemos piezas Más diamante Se nos olvidó Bueno Me quitan piezas Me quitan piezas No se vale Y me hacen miniatura Ahora sí Vamos a quitarme todo Soy una miniatura Que no tiene nada Yo pensé que el elevador Era para ir arriba No para ir abajo La vida de los duendes Está cruzando el lago Sobre ese acantilado Falta poco Que gráficos Tiene este juego Fue el primero De Play que salió Según yo lo vi Y en verdad Y bueno Yo pienso que hasta aquí El gameplay de hoy Si te ha gustado Porque ha estado muy bien El gameplay Dale like O me gusta Pulga arriba Como le digan O tú le digas Compañero Sí Ese fue un muy buen gameplay ¿Verdad? Pues sí Sí, en verdad Estuvo muy bien Y bueno Suscríbete Subo video todos los días Y ahora voy a subir hasta dos Porque en verdad Ayer solo pude subir uno Pero ya voy a tener más tiempo Y bueno Chau chau Hasta mañana Bop Bop